El sol se oculta Una vez más y vuelvo a recordar Tu figura frágil en el desierto cruel Cuando al cielo mi oración destroza duele Ve, quisiera escuchar tu risa solo una vez ¿Dónde es que ahora? Ya estás de vencer Que finalmente has regresado a tu hogar Nada pudo despojarte de tu amor Ni siquiera el egoísmo de tu flor Porque se ve que riendo ahora está No necesito ya más Ya nada más Si alguien amó una flor de la que no existen más que un ejemplar en los millones y millones de estrellas Eso basta para que se sienta feliz cuando las mira No debí haberla escuchado No hay que escuchar nunca las flores La mía perfumaba mi planeta pero yo no sabía cómo disfrutarlo Era demasiado joven para saber cómo amarla Adiós 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 Un regreso a casa, la estrella será para ti una de tantas estrellas, y entonces te va a gustar mirarlas a todas. Algún momento vuelvo la vista a elevar, las mismas estrellas podrás observar, al final eso no deberá importar, pues con el corazón se mira lo esencial. Gracias por ver el video.